¡Pérate, espérate! Nos estoy viendo con sus negras intenciones. ¡No! ¡No! ¡Con esta cara de inocente! No, 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 no. No, 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 no. No les voy a tocar pastel. No les voy a tocar pastel. ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, muérdele! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡No! ¡No! No, tienes que embardarte poquito. Muérdele bien y no hacía la cena. Me voy a mordir y está buena. Me van a tener que morderlo en el mismo lugar, si no, no les toca. ¡Una poquita, mamá! ¡Una poquita! ¡No! ¡No! ¡A la que se vio! ¡Toda la cara! ¡No! ¡Yo no! ¡Date tu coche, poloche! ¿Aquí no te pareces, Alma? ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! ¡Ah! ¡No sé qué!